Canadá es un país maravilloso para venir a estudiar, pero he visto que hablándole a ese sueño de Canadá muchas veces cuentan mentiras. En este video te resumo 10 mentiras de Canadá, para que no caigas en historias locas. Número 1. Canadá necesita gente y están recibiendo gente por montones. Sí, Canadá es un territorio inmenso con una baja población y tienen cualquier cantidad de programas para que la gente viva en Canadá. Pero ellos eligen, no es que leen la residencia de todo el mundo. Cuando vas a la letra chiquita necesitas un muy buen nivel de inglés o de francés si estás en Quebec. Estar aportándole a la economía del país, o sea, estás trabajando, ya trajiste tus recursos de tu país y te los estás gastando y o estás pagando impuestos. Te piden habilidades, educación, experiencia, habilidades técnicas, porque sí quieren gente, pero que le aporte a la economía de Canadá. No es que quieran poblar el país y ya. Entonces prepárate, ajusta tu hoja de vida, pilas con tu inglés, inglés o francés a full, vente a estudiar, busca los caminos para perfilarte y calificar a uno de esos programas de inmigración. Segunda mentira que lo veo más común de lo que quisiera. Los institutos privados son mucho más económicos, no te piden tanto el nivel de inglés, funciona súper bien, pero cuando te gradúes no tienes acceso al permiso de trabajo postgraduación. Veo personas que llegan aquí que se ilusionaron el programa más económico y se enteran aquí de esas noticias, que ese programa no los hace elegible para el permiso de trabajo postgraduación. Los institutos privados funcionan súper bien, pero pues tienes que saber desde tu país cuáles son las condiciones. Yo tengo varios estudiantes estudiando en un instituto privado, pero saben que les toca ponerse las pilas con su co-op, con su práctica empresarial, para que traten de engancharse con alguna empresa y de pronto así después puedan continuar viviendo en Canadá ya bajo una visa de trabajo. O que cuando se gradúen van a tener que inscribirse a otro instituto privado otra vez o a un público para poder quedarse en el país. La mayoría de ellos lo han hecho porque su nivel de inglés no está tan alto y necesitan ahorrar más dinero, trabajar en dólares, aspirando a esa educación después. Por ahí por el lado viene la tercera mentira. Te dicen, pues como solamente necesitas demostrar el dinero del primer año, trabajando las 20 horas a la semana, tú puedes ahorrar y con eso te pagas el segundo año. No, si empiezas a ganar en dólares, pero gastas en dólares también. Ese dinero que tú puedes hacer mientras estás estudiando te permite pagar transporte, alimentación, vivienda, que es lo más caro. Pero así que te quede para ahorrar $15,000, $18,000, $20,000 en un año para pagar el siguiente. Antes de que vengas, ten pensado cómo vas a pagar tus estudios. Que primero no pongas a tu familia después a endeudarse y mirar cómo hacen para pagar tus estudios, ya estando aquí. Y que tú también no tengas que trabajar 80 horas a la semana para poder sacar un poco más de dinero y descuides tus estudios. Ahorita el 7 de octubre anunciaron una medida temporal para que los estudiantes que ya están aquí o que aplicaron antes de ese 7 de octubre, por su permiso de estudios, puedan trabajar tiempo completo hasta el 31 de diciembre del año entrante, del 2023. Es una medida temporal y van a ver cómo funciona, a ver si la dejan por siempre así o no. Pero yo como estudiante internacional o cualquier persona que haya estudiado acá, sabe que la carga académica es alta. Dejan un pocotón de tareas para hacer en la casa. Así que uno tiene que tener un buen balance entre ese tiempo que no va a trabajar y a estudiar. Porque si pierdes alguna materia o el semestre, peor. Porque si pierdes una materia, el semestre o tomas menos materias y te demoras más tiempo en graduarte, más caro te va a salir. Así que fíjate desde tu país cómo vas a pagar tus estudios. Con el dinero que hagas acá te puedes mantener. 5. Otra mentira que hasta de pronto no se le dicen a uno, pero uno sí se la cree. Es que cuando tú te vengas a Canadá tu vida va a ser perfecta. Esta experiencia de emigrar es un reto. Mental sobre todo. No conoces a nadie, así que te toca empezar de ceros para buscar opciones de trabajo, entender cómo funciona todo. Tienes que trabajar. Como les decía, se gana, pero se gasta en dólares. Si tuviste esos 18 mil, 20 mil dólares que te cuesta un año para venir a estudiar, significa que probablemente en tu país tienes una vida más cómoda. Con personas que te cocinan, te limpian, te hacen. Aquí no. Todo lo haces tú. Entonces, claro, yo limpio mi casa, limpio mi carro. Yo me cocino, yo llevo el carro para el cambio de las llantas. Yo, yo, yo. La soledad pega duro. Te hace falta tu familia, tus amigos. Como te toca trabajar y estudiar y darle con todo. Vas a tener días que dices, ¿y yo qué fue lo que me vine a hacer aquí? Yo en lo personal y también los invito a que vengan motivados para una experiencia de vida. Una experiencia diferente que lo hace a uno crecer mucho. Mental, emocional, profesional, en todos los aspectos. Pues literalmente sales de tu zona de confort. En esa búsqueda de lugares a veces te dicen, no, es que aquí no es tan frío. Mentiras. Canadá queda en el norte del mundo. Aquí hace frío. Por seis, siete meses del año, sin importar en donde estés. Lo que cambia es el nivel de frío. British Columbia, sobre todo, es el que ponen así. Que en Vancouver no hace tanto frío como en el resto de Canadá. Pero Vancouver queda al lado del mar. El viento es fuerte y frío. No cae tanta nieve, pero llueve por montones. El día puede ser muy gris. Hace poco escuchaba en una escuela en Vancouver que decía, no, es que aquí no hace tanto frío como en Ontario que hace menos 40. En Ontario no hace menos 40. Aquí es como en menos 15, menos 10 promedio. Que de nuevo, no es caliente. Mira este videíto que hice hace poco donde hice un completo recorrido de Canadá con sus pros y sus contras para que veas cuál es el lugar que más te conviene. Otra mentira que creo que también uno mismo se forma. En Canadá eso va a ser plata por montones. Los salarios son de 60 mil, 80 mil dólares al año. Lo cual es cierto, pero ¿cuánto se paga de impuestos? Todas estas maravillas de Canadá, de salud, de educación, de seguridad, todas esas bellezas que tenemos acá, vienen de impuestos. Entre más ganes, más tienes que pagar. Eso empieza promedio del 25, 28% y puede ser hasta el 50% de tu salario. El sistema de Canadá hace que todos sean como muy iguales. O sea, que todos estén como en la misma categoría, que también va bien con un buen estándar de vida. Pero así que lo que tú trabajas es normal y sobre todo empezando. Ya eso mejor dicho te hizo millonar y te sacaste todas las deudas. No. La mentira más grave que yo veo, cuando les dicen no, sin inglés, sin inglés, hay más o menos con eso logras la residencia. No. Canadá con todas sus políticas ha demostrado que no le interesa desarrollar una economía con personas que no hablan su idioma. El inglés, el francés es la base de todo para ir a estudiar, para ir a trabajar, para la residencia permanente. Es de las cosas que incluso más puntos te da. Aquí la comunidad latina es más pequeña y no funciona como en Estados Unidos, en que con solo español fácilmente te desenvuelves. Siguiendo también por ahí ese mismo camino, mi mentira número 10. Una vez tú estás en Canadá, eso la residencia es facilito. No. Incluso cuando te llaman para la residencia tienes que esperar un buen tiempo hasta que ya todo te sale. Por eso la importancia, por ejemplo, que desde el inicio sepas qué tipo de estudios vienes a hacer acá. A veces vienen por el idioma así a la loca, que yo admiro a ver qué hago. Se gastan toda su plata y después no saben cómo financiar un programa profesional o se les bese la vigencia de su estatus y todavía no saben qué hacer. Si bien lo más demorado y lo que yo más les invito es a que uno tome la decisión de viajar, de venir a Canadá, de tomar acción y hacerlo, pues hay que hacerlo bien. Yo soy un ejemplo andante. Me vine porque estaba desesperada de mi trabajo, ya no quería estar más en Colombia. Pagué un curso de inglés cuando yo lo que necesitaba era un curso de preparación de hora del examen. Me fui para Montreal y vi que los institutos que yo quería ya estaban cerrados, me tocó cambiarme de provincia. Que todo me salió y aquí les estoy contando mi historia. Pero que si hubiera podido hacer mejor, claro que sí. Mi intención con este video es aterrizarlos un poco. Un mensaje que de pronto suena muy de cuaderno, pero es verdad. No viajen, no hagan esos planes pensando en que la residencia es la gran maravilla del mundo. Uno les va a sacar todos sus problemas. Yo tengo mi residencia permanente ahí, guardadita en mi cajón. Lo que sí me cambió y todo lo que aprendí, todo lo que hice, fue todo ese camino. Mientras estudié, me cambiaba de ciudades, ingresé a ese trabajo que quería hacer aquí en Canadá. Mi inglés, claramente. Motívate a viajar por esa experiencia. Y siento por eso, pues le dan a uno una residencia fabulosa. Mi intención con este video, pues es que tengan una idea más organizada, que se planeen mucho mejor y que tomen la decisión de venir a estudiar en Canadá. No olvides suscribirte. Y no caigan en cuentas chistosos. Adicional, ojo con las estafas. Ninguna persona, ningún empleador, ninguna empresa te puede cobrar por ofrecerte trabajo o por contratarte. Eso es ilegal. Y muy probablemente una estafa. Para una asesoría académica, siendo muy sincera, escríbeme en Instagram en Viviendo Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!